Según datos del Instituto Nacional de Estadística, tienen una proyección de 1.373.000 personas en el país que tienen un déficit en su calidad de vida en vivienda. El 25% de estos no cuentan con un lugar en donde habitar, según indicó Delorian Randich, director nacional de Habitat para la Humanidad. Que alrededor de 1.373.000 personas en Guatemala tienen algún déficit en su calidad de vida, específicamente en vivienda. El 25% de ese 1.373.000 personas constituye un poco más de 88.000 personas que literalmente no tienen un lugar donde vivir. Y créanme, estimados compañeras y compañeros y el público en general, que son realidades que vemos sin ir tan lejos de alguna capital o de alguna ciudad. Hemos visto como municipios aledaños a la misma capital. Uno puede ir a ver casas, por ejemplo, de plástico, de bajaré, que o de lámina, sin ir muy lejos. Entonces, a eso atiende el censo y el déficit. Importante mencionar que los 88.000 personas que tienen el déficit cuantitativo es donde Habitat ha contribuido por 42 años a reducir ese déficit alrededor de un 7.32%. Es un porcentaje considerable tomando en cuenta y reflexionando de la necesidad que es una vivienda para una familia. Y por otro lado, el 75% del déficit habitacional se arroja como algo cualitativo, que quiere decir familias que probablemente sí cuentan con una vivienda, pero no con las condiciones mínimas de habitabilidad. Es por eso que Habitat también tiene una línea en donde promueve mejoramientos a vivienda, pisos de tierra hacia pisos de concreto, que reduce no solo la calidad de vida, impacta no solo en la calidad de vida, sino que también la salud de las familias. Sabemos que muchos de los niños a veces se enferman por problemas gastrointestinales que vienen justamente por habitar en ese tipo de condiciones.